Atención, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, en una primera rueda de prensa institucional se pronunció sobre el dictamen de la Corte Constitucional referente a la eliminación de este organismo. Entre otros temas, abordados llamó al diálogo para discutir la situación de la entidad. Durante su intervención, el recientemente nombrado presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, invitó a un diálogo al ex consejero de este organismo, Pablo Dávila. Lo que pide es discutir dentro del debate la postura de por qué se debe eliminar dicha institución. Y esto lo podemos hacer de manera pública, de manera transparente, sin poses, sin argumentos, sin movimientos políticos, sin proyecciones políticas. Esto tiene que ser así frontal, viéndonos a la cara de frente, a los ojos y actuando con sinceridad. Y si tiene que ser, será. Pero la última palabra tienen los ecuatorianos. Y eso respetaremos profundamente la voluntad del pueblo ecuatoriano. Al tenor de este argumento, invitó a los diferentes ciudadanos que también buscan la desintegración del organismo, se sumen a las primeras veedurías para proponer sobre qué primeros actos de corrupción el Consejo de Participación Ciudadana debe atacar. Veo que más allá de esas propuestas que tienen su legítimo derecho y que yo respeto, finalmente el pueblo decidirá, a través de la votación popular de la expresión máxima, la voluntad que quieren hacer. Sobre el dictamen de la Corte Constitucional en torno a que el Consejo de Participación Ciudadana pueda ser eliminado mediante una reforma parcial a la Constitución, previo a una consulta popular, dijo que los consejeros serán respetuosos de la voluntad del pueblo ecuatoriano y de la institucionalidad. No podemos permitirnos refundar el país cada cuatro años, cada dos años. No podemos reinventar nuevas soluciones. Hay que ser respetuoso de la democracia. Y el Consejo respetará siempre la democracia del Ecuador. En otro tema se refirió a la situación económica del organismo que preside. Y señaló que mantiene conversaciones con el Ministerio de Finanzas sobre los cuatro millones de dólares que requiere el Consejo de Participación Ciudadana para funcionar. Informó Javier Rosero.